Puerto Varas es uno de los principales atractivos del sur del país, dada la belleza de sus paisajes como también lo majestuoso de su entorno. Es por lo anterior que las autoridades dieron el vamos a un proceso de información dirigido a turistas que arriban hasta la zona sur, para que así puedan conocer sus derechos como también sus obligaciones a la hora de estar en territorio nacional. Todos los servicios relacionados también a Turismo Aventura que se están realizando en el sector de Ensenada y Lago Todos los Santos, ellos están haciendo una actividad paralela en este mismo momento, mientras nosotros acá vamos a dar inicio al programa dentro de esta temporada estival del buen turista, buen anfitrión. Eso llama a tener un cuidado con el entorno que estamos visitando, sobre todo una vez después de conocerlo también lo podemos querer, lo podemos transmitir y podemos realizar labores de difusión del boca a boca, del mano a mano, nuestras fotografías, todo lo que tiene que ver con la difusión de nuestros destinos. Sin duda, Puerto Ara es un lugar clave dentro de nuestra región, dentro del territorio nacional, es un punto estratégico. Recibimos más de 20 vuelos diarios en el aeropuerto del Tepual, eso quiere decir que recibimos una gran cantidad de visitantes, de las cuales la mayor cantidad visita la cuenca del lago Yanquiwe. No cabe duda que la vocación turística de la cuenca del lago Yanquiwe hace que las autoridades cuiden y al mismo tiempo ayuden a educar a turistas sobre cómo, por ejemplo, dar cuenta de una situación que les parezca irregular. El buen trato es uno de los argumentos que ha sostenido a Puerto Ara hoy como eje de turismo, de intereses especiales, diferentes, y donde manejamos un área muy extensa con la variada gama de lo que reitero, que son mostrar y conocer que Puerto Ara es mar, que Puerto Ara es lago, que Puerto Ara es montaña, que Puerto Ara es calidad de vida, que Puerto Ara tiene una cultura de colonización, que la ha sostenido en los años y que nos permite mostrar una cara diferente. El inversionista acá ha hecho grandes esfuerzos para poder ser hoy día la ciudad que goza incluso de la confianza de los niveles nacionales. Nosotros como unidad, como institución, mantenemos servicio preventivo y de fiscalización desplegado por todo lo que es el sector céntrico de la comuna de Puerto Ara, para fiscalizar directamente lo que va en relación a la ley de turismo y el decreto 18-2019. La recomendación específicamente para todos los turistas que visitan esta comuna, esta ciudad, es asociarse directamente a los servicios que están registrados en la ley de turismo, ya que Carabinero va directamente y fiscaliza los medios de transporte que están asociados a esas leyes. Si en el caso que no estuviesen registrados, estaríamos cometiendo infracciones que son puestas a disposición del juzgado policía local. Además, se realizaron procesos de fiscalización a empresas y vehículos que realizan el traslado de turistas a puntos estratégicos de la zona como los Altos del Petrohue, todo con la idea de que los visitantes tengan una grata experiencia en la zona sur del país.